Primicia musical, exclusivo para el bodega de Hidálico Baila, baila, goza, goza, los cositos del amor es otra cosa Con cariño, esta es la nueva premisa musical Para ti, las fotos y todo el menú Baila, goza, 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 goza Que me quito A un buen hombre Que con eso me ganó Pobrecita No sabe Que es Traicionero Y que también la engañará Traicionero Y que también la engañará Porque tú Para mí no vales nada No vales nada No vales nada Ella me hizo Un gran favor Al sacarte De mi vida Porque tú Para mí no vales nada No vales nada No vales nada Ella me hizo Un gran favor Al sacarte De mi vida Al sacarte De mi vida Esta es tu canción Tú no vales nada Por mentiroso Y para la gente de zapatería Ale Enclamas Mercado número 3 Tú Para mí No vales nada Por traicionero Y mentiroso Para ti Los cositos del amor Los cositos del amor Con sentimiento para ti Los cositos del amor Tarapoto ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Eso son promociones Martú del Perú Ella pensará Ella pensará que me quitó Al buen hombre que con eso me ganó Pobrecita no sabe que es Traicionero y que también le engañará Traicionero y que también le engañará Porque tú Para mí No vales nada No vales nada No vales nada Ella me hizo Un gran favor Al sacarte De mi vida Al sacarte De mi vida Al sacarte De mi vida Porque tú Para mí No vales nada No vales nada No vales nada Ella me hizo Un gran favor Al sacarte De mi vida Porque tú Para mí No vales nada No vales nada No vales nada Ella me hizo Un gran favor Al sacarte De mi vida Al sacarte De mi vida Que te lo digo en tu cara Sin vergüenza Tú no vales nada El barrio Jaipito García Los cositos del amor Oíste Vale Vale Tremendo Exilamos Para la gente De Terapoto Y todo el Perú Los cositos Del amor Tremendo No vales nada